hola bienvenidos a cascoantiguo.com hoy quiero hablaros de la aleta subacua storm apnea esta aleta de la gama de apnea o de pesca de subacua es una de las mejores que vais a encontrar en relación calidad precio en cuanto a las características que ofrece con el precio tan contenido que tiene tiene dos grandes cualidades que vamos a ver ahora detenidamente pero básicamente son el calzante su diseño su fabricación y la pala vamos a hablar del calzante el calzante como veis es ergonómico está acabado en un en un elastómero muy cómodo lo puede llevar incluso con sin escarpín o con escarpín sin suela finito lleva la inclinación perfecta para que el aleteo sea efectivo y que no nos cargue ni en gemelos y hace que le transmita a la pala toda la potencia del músculo cuando se mueve esto lo pueden aprovechar tanto amneístas que pueden tener un aleteo continuo y con mucho avance como pescadores que necesitan salir de la rompiente moviendo rápido la pierna en un aleteo va a responder está esta pala como veis por atrás el calzante tiene una parte rugosa en la parte del talón para poder apoyarla y que no nos resbalemos ni que tengamos aquí ningún problema cuando apoyemos con esta parte del pie en la parte de atrás ya que la tenemos dada la vuelta como veis está la unión de la pala porque es una de las características que tiene la pala es intercambiable es decir podemos quitar ésta simplemente con dos tornillos y poner otra de otro material otro otras características lo que lo hace una aleta muy versátil como veis la pala viene reforzada con dos nervios donde no duras en las partes laterales en los flancos para hacer que la pala no deslice demasiado no derrape el agua y que siempre aprovechemos todo el movimiento de nuestro aleteo en la parte final también podemos ver estas crestas que lleva en la parte final que aprovechan también el paso del agua por aquí y la canalizan en la punta de la aleta evitando que el agua derrapece a los lados y que la aleta se vuelva inestable como veis tiene muchísimas características una aleta muy avanzada muy cómoda y de un precio muy contenido la relación calidad precio que tiene este modelo la hace ideal para cualquier amneísta o pescador submarino que esté buscando una maleta de calidad sin gastarse mucho bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado nos vemos el siguiente vídeo